y y y y la puerta Dawn a la puerta, ¡no está! ¿Cómo voy a hacer lo que está bien? ¡Ay, ya ha puesto! ¿La puertuita? ¿Qué hace? A ver la puertuita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya! David. ¡Qué haces? ¡Qué haces? ¡Qué haces! ¿Qué haces? ¡Ay, qué mono! ¡Va a ti! ¡Que te quiera en tu codo! ¡Ay! ¡Ay, qué me cae en la herida! ¡Manolito! A ver si eres que nos cuesta. ¡Manolo! ¡Manolito no! ¡Te huele la gruesa! ¡Cuenta un cuantos! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Que nos cuesta! ¡Muah! 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 ¡Muah!